...encontramos a Jerry Rivera en el gimnasio, dándole duro al ejercicio y pudimos comprobar que el cara de niño sí tiene cuerpo de hombre. Y a sus 29 años quiere dejar atrás su imagen juvenil, por eso para la promoción de su más reciente producción, Vuela Muy Alto, Jerry Rivera se ha peleado con la rasuradora y el cepillo. O sea, que sea un poco más informal, por eso ves que ni me afeité, todo está como quiso levantarse, como Dios lo trajo, aquí no hay nada. O sea, y eso es lo que queremos hacer, que no se vea una cosa muy montada, muy hecha, sino que sea, que fluya como que es algo más natural, como soy yo. Pero cuidado, Jerry, no te vayan a confundir. Y tampoco me dejo la barba como un talibano. Pero con barba o sin ella, este puertorriqueño sigue conquistando corazones. Y es que siempre trata de mantenerse en forma. Me gusta este porque me da expansión en la espalda. ¿Ah, sí? Y dime, ¿cuántas horas le dedicas al gimnasio para mantener ese cuerpo? Cuando tengo la oportunidad, pues, cinco veces en semana. Lo que no le gusta hacer son ejercicios para aumentar las pompis, que dizque porque ya tiene mucha. Al contrario, los he quitado porque llegué un momento que caminaba y era blum, 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 y me sentía raro. Y dije, ¿qué es esto? Y yo sentía demasiado, entonces no me agradó, no me agradó. Lo que sí le fascina es lavarse los dientes a cada rato. No sé, siempre siento que pasa mediador y me siento a la boca, no sé, creo que está sucia, no sé qué, me da manía. Y otra de sus manías es combinar su atuendo con sus calzones. No sé por qué me pasa eso. O sea, si tengo un pantalón negro, tiene que ser la ropa interior negra. A veces no me da tiempo, pero me siento que no estoy bien vestido. Ahora sí que me quedé día seis. El cara de niño, además de guapito, es muy combinadito. Y deseando que a Jerry Rivera le dé buenos resultados su despreocupada imagen, ahora regresamos con el gordo y la flaca. Y Roxana, yo te iba a preguntar ya que Jerry Rivera estaba hablando de combinar la ropa.